Y hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, ya saben, su canal favorito está de vuelta Bueno, vamos a jugar en Minecraft porque soy pro, soy admin Vamos a crear un mundo en supervivencia A ver, esperamos que cargue Mi mundo se va a llamar El Pepe No, se va a llamar ¿Qué lo llamamos? A ver, ¿qué se llame? Mondopro Listo, listo Supervivencia, obviamente, dificultad Normal, no más Mapa inicial y cofre de bonificación Por si acaso Tipo de mundo infinito Ah, no, ¿qué es esto? A ver Fuego, amigo, mostrar coordenadas No El fuego se propaga La dinamita explota Y cosas así Radio de generación 5 7000 No, 5 nomás lo pondremos porque tampoco sé qué es Vamos a crear el mundo Estamos en el Minecraft Beta O sea, no sé si es la última versión Solo descargué lo que había Pero Minecraft es Minecraft Así que, sí A ver Vamos a generarle el mundo Que se genere ¿Esto cuánto voy a cargar, pues? No, esto ya es otro nivel Está tardando más de lo normal Bueno, ya está Ya está, creo Sí, sí, ya está Está Listo Uy, no, estoy muy Así decía Más de esto Brote de abeto Algo así decía A ver Sí, brote de abeto Vamos a hacer esto Vamos a sacar las antorchas Tal vez nos Ayudan en algo Estamos en medio de la nada Y si no me equivoco Si matas a la oveja Te da cosas Te da lana, creo Porque es una oveja Uy, me dio lana Aquí hay otra oveja Hay que aprovechar Aprovecha el bug Uy, aprovechando el bug al máximo Bueno, vamos a subir por aquí Vamos a ver si hay más ovejas cerca Ovejitas, salgan Si no me equivoco Hay minerales también aquí Mira Esto ya está para Algo raro sonó por ahí A ver, si entro de nuevo Sonará de nuevo No solo suena un zombi Así que no Eso ya Es otro nivel Mejor Nuestra casa Que sea aquí Sí Y la casa va a ser De tierra Obviamente Como de tierra De maderita Creo que se saca La madera Así Sí Se aprieta Nomás esto Vamos a ver Si después Jugamos El minecraft En compo ¿Qué será? No se sabe Tal vez sí Tal vez no A ver Vamos a sacar Toda la madera Que se pueda Y vamos a hacer Nuestra casa De una Porque no quiero Estar en la Nada Creo que A ver A ver Ya tengo Suficiente Creo De eso Puede sacar 8 De aquí Puede sacar 4 Ya suficiente Madera Para todo Uy Yo tengo Para hacer Mi casa Y todo Che No vamos A dejar Un árbol No No vamos A dejar El árbol Aquí en medio De la nada Sin tronco Más todavía Así que lo vamos A sacar Uy Abro Esto ya es Otro nivel Ah Del otro árbol También había sido Vamos a sacar Esto porque Si no También va a estorbar A la casa Y no queremos Eso O nuestro Techo Si no Va a ser La hierba Que están aquí Todo esto Oh Me ha dado Semillas De arbolito Bueno Vamos a poner Uy Eso ¿Qué es? Te voy a pegar Con carne ¿Viste mis hacks? No Eso ya es Otro nivel Bro No mames Ya a ver Vamos a hacer Lo más sencillo Posible Ponemos esto ahí Yo creo Que es Sufi Vamos a poner Una puerta Por ahí Pero todavía No Porque Porque no Vamos a sacar Esto porque Estorba Vamos a hacer Nuestra 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 Clasa Nuestra casa De tres bloques De altura Porque si Ya este va a ser El techo Listo Hacemos Hacemos el techo Como sea Uh Que bien Me está Quedando Eso Eso Es ¿Por qué se pone La madera Donde no quiero? Ahí está La maderita Ya a ver Vamos a picar Esto Vamos a hacer A ver Ahí nomás No creo que nos alcance No No nos Alcanzo Que F Pero miren Ya está casi Completa la casa Falta poco A ver Vamos a plantar Un árbol Aquí Que nos Cubra Listo A ver Vamos a sacar Más maderita Uy no Esto ya Es otro nivel En Minecraft Todo se puede hacer A ver Pucha ¿Por qué aprieto Donde no debo? Lo apreté Y se puso La madera En ahí O sea ¿Qué? Vamos a sacar La madera No sé por qué Desde hace rato Estoy escuchando Un zombie Y dónde estará Bueno No nos preocupemos Por nada Porque Porque sí Oh un lobo ¿Es un lobo? ¿Eres un lobo? Si no me equivoco Si le pegas al lobo Él te pega a vos Pero te pega Más O sea Te hace chillar Que te mueres Pero respawneas Así que no hay No hay aquí nada No hay truco Uy Un like Por eso se puso solo Pero está bien ¿No? No Al otro lado Vamos a sacar esto ¿Sigue ese lobo ahí? ¿O dónde se fue? ¿Qué? ¿Cómo cruzó el río? Ah Se fue por aquí Oye ¿El lobo Quiere ser mi mascota? Oh Una pareja de lobitos O no sé qué serán Pero Un like Brody Listo Vámonos Porque No sé qué hacer Con los lobos Si les toco Ellos me matan a mí O sea Me vienen y Me muerden Bueno A ver Vamos a cubrir Lo que queda Vamos a poner Esto Ay Ay no Qué F No mames Tranquilos Son Es que tengo El estilo Neutrón Activado No mentira Necesitamos un poquito Más de madera Así que vamos a picar Esto Picamos Solo dos bloques Porque es lo Que necesito Vamos A ver Vamos a poner Esto aquí Sacamos Si ocho Sería Suficiente Yo creo Si Solo necesitaba Un bloque Y eso Y a ver Vamos a poner Un cofre Aquí Si nos matan Vamos a poner Si nos matan A ver Si nos matan Vamos a tener Las cosas aquí Guardadas Y Ni Nada que ser Oh no Se buggeó A ver Vamos a poner Esto aquí Lo que se necesita Nomás vamos a agarrar Pan Esto Y una papa Bueno no Necesitamos Un poquito De Piedra Para hacer un horno Pero todavía Eso no Vamos a poner No Listo Una antorcha Ahí Tengo un hacha De madera No puede Encontrar El pro No sé Si hay algo Aquí No sé No quiero bajar Me da miedo Estoy muy Bugs Listo A ver Vamos a No sé Parece que aquí Abajo Es cementerio De De Mods Justo Aquí hay Carbon Así que Vamos a poner Vamos a poner Una antorcha Por aquí No nos vamos A caer Esto va a ser Con calma A ver Vamos a hacer Un book Y esto Vamos a ponerlo Aquí Uh Hay hierro No soy un experto En el mine Creo que no pueden Conmigo A ver Necesitamos un poquito Más de 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 esto De 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 No puedes Hacer Tanto De eso No se está Haciendo ruiditos Me asusta Esto no sé si es carbón o el otro Sí No sé si es carbón La verdad no sé porque hay algo muy parecido Pero que no es carbón Y eso ya molesta también Porque te confundes Pero creo que sirven de lo mismo Ah, huya es Creo que sirve de lo mismo Pero sinceramente Así que Uta no se está haciendo de noche Uta no Brody Tengo más de eso, solo tengo dos A ver, vámonos de una No, déjeme la antorcha No sé cómo No sé cómo la hice Nos vamos antes de que aparezca algo Justo apareció algo Sí, pero yo tengo un hacha Cambiamos por esto Había un creeper, creo No, no tengo miedo Estoy muy bugs ¿Cómo como la manzana? Creo que solo la puedo comer cuando Cuando, cuando, cuando Estás a poca vida ¿Qué hacemos? A ver, voy a salir No No, no, no me da miedo No sé si Creo que puedo hacer un horno No, no, no puedo ¿Por qué? Porque necesito la piedra Y la piedra La acabo de soltar Vamos a hacer una cosa Mantecosa El pan, no La papa, sí Esto, sí La antorcha, no No sirve Los palos, ¿pa qué? Ponemos esto aquí A ver un poco Los palos A ver No sé cómo hacen Cómo se hacen antorchas Sí, sí puede Y a ver No No, bro Brody Vamos a poner esto aquí Esto aquí Listo No, ya no quiero salir Me da miedo Porque Porque Estoy escuchando A la calavera A la calavera Y también estoy Escuchando A la arañita Y no Ah, un ahogado Estoy escuchando A un ahogado Pero no No vamos a salir Nos vamos a quedar aquí A ver ¿Qué hacemos? ¿Salimos o no? Que siempre Solo se vive una vez No, mentira Brody No me hace caso El bro Vení Te he dicho No, no hace caso Vamos a poner eso ahí Y para que no entre nada Vamos a poner eso ahí Ya Yo creo que hasta aquí el video Porque ya me pasé De la Ya es mucho tiempo Eso ya es Eso ya es otro nivel Bueno, espero que les haya Gustado el video Si No le dan like Y no se suscriben Ya saben Voy a aparecer en la noche Y ya saben ustedes Bueno, a ver Vamos a guardar el mundo Y nada Yo me despido Y denle like Y suscríbanse Porque sí Y nada Voy a estar subiendo videos Cada fin de semana O cuando haya tiempo Así que Bye